Recomendaciones de qué hacer y qué no hacer en Sri Lanka. La primera cosa, surf. Si en tu vida nunca has hecho una clase de surf, da igual. Las olas que tiene Sri Lanka, específicamente la zona de Mirisa, Weligama y Midigama, son pueblos que están al lado el uno de otros, están unos 10 minutos con tuk-tuk más o menos. Weligama siendo específicamente para principiantes la mejor zona de surf que te vas a encontrar porque las olas son súper suaves, son súper pequeñitas, son súper tranquilas. Es un must, o sea, si nunca has probado el surf en tu vida, permítete probarlo ahí porque tiene las mejores condiciones para probarlo. Entonces, junto con esto, digo lo siguiente. Si estáis quedándoos en un sitio que no es un campamento de surf, no contratéis campamentos de surf para hacer las clases. ¿Por qué digo esto? Está prohibido, en la isla está prohibido que gente no local dé clases de surf. Entonces, ¿qué pasa? Las escuelas de surf normalmente las llevan personas que no son locales. Gente de Australia, gente de Alemania, gente de Dinamarca, que vienen ahí con su dinero, montan la escuela de surf y cobran unos precios locos a los turistas, que a nosotros son precios que no son tan caros porque son normales para nosotros, pero los locales a los que subcontratan como profes de surf les pagan una mierda. Por tanto, ir directamente a escuelas de surf que están en la playa, que son de los locales y lo administran todos los locales, vale mucho más la pena porque, una, te saldrá más barato y, dos, estás apoyando directamente a un local y no estás dejando que una persona de fuera se lleve eso. Que no digo que haya nada de malo en el fondo con que haya campamentos de surf porque si te vas a hacer una semana un campamento, y yo soy la primera que empecé haciendo surf con un campamento en Bali, que además en Sri Lanka también tienen la misma y colaboré con ellos mientras estaba ahí. Si vas a hacer todo el campamento, creo que está bien decir, mira, pues estoy haciendo el campamento, pues tiene un sentido, sabes que estoy pagando por esto, pero si no estás haciendo el campamento, si estás fuera del campamento, te quedas en un hotel por ahí para hacer otras cosas, contrata directamente a locales porque creo que es mucho mejor para esa economía. La segunda cosa importante, saca dinero tú antes de ir y cámbialo en algún sitio que no sea el aeropuerto y que no sean las ciudades principales. Yo abajo os dejaré un número de contacto de WhatsApp del chico que me lo cambió a mí. Me hizo una oferta, que es que de hecho no entiendo cómo le salió cuenta a este hombre. O sea, por ejemplo, ahora mismo la rupia está, si lo cambias el plantamento en el aeropuerto como pagando directamente con tarjeta o sacándolo del cajero, un euro equivale a 200 rupias. El cambio que me hicieron a mí con, yo me llevé 300 euros en metálico, me cambiaron un euro a 250 rupias, por tanto mi euro valía más y yo me podía gastar mucha más pasta y todo para mí era más barato porque a mí me habían sacado un buen beneficio. Entonces yo abajo os dejo el número que es el chico que me llevó del aeropuerto a Ueli Gama y le dije que tenía que cambiar dinero y me dijo vale, pararemos en un sitio para yo hacerte el cambio. Y él hizo el cambio por su cuenta, me dio el dinero directamente ahí pero os prometo que es 100% seguro y es de una empresa que hace esto desde hace mucho tiempo y me lo recomendó una amiga que vive en esa isla desde hace mucho tiempo. Vas a sacarle más provecho a tu dinero si lo haces así. Siguiente cosa que me lleva también de este mismo contacto, puedes hablar con esta persona o buscar a cualquier otra persona, pero no dejes, si hay un hotel que has comprado y el hotel te ofrece pagarte o ya hacerte booking el transfer del aeropuerto afuera porque normalmente no te vas a quedar, bueno la mayoría de gente al menos no se queda en Colombo, te van a pedir el doble de lo que realmente cuesta un taxi de ahí allá. Por ejemplo, yo me quedé en Ueli Gama y mi hotel me dijo no te preocupes, te hacemos el transfer nosotros, son 70 euros. Y yo dije ¿70 euros? Me parece mucho. Y me puse a mirar y demás y demás, mi contacto me lo hizo por 45. Y me trataron súper bien, por tanto digo mira, 45 euros por un trayecto de unas dos horas y media, que es lo que tardas desde Colombo a Ueli Gama, estaba súper bien. Luego, de actividades que puedes hacer si estás en la zona de la playa. No voy a hablar de la zona de la montaña porque básicamente yo no hice toda esa parte, pero también os voy a contar experiencias que me han contado de amigas que sí que hicieron esa parte y que me recomendaron y no me recomendaron. Cosas que en esta isla son ilegales y la gente no te va a decir que son ilegales porque te meterás en Google, buscarás ciertas cosas y dirás anda mira, pero si esto aparece, por tanto no será ilegal. Hay cosas que lo son. Hacer snorkel con ballenas en esta isla es ilegal. Entonces, os vais a encontrar servicios que os dicen oye, 300 euros para ir a hacer snorkel con ballenas, bla bla bla. Si tú quieres hacerlo, no te digo que no lo hagas, que sepas, porque esto lo he hablado directamente con locales y me han dicho que los dos o tres negocios ilegales que montan estas mierdas lo que hacen es que tú pagas 300 euros para ir a hacer el snorkel con ballenas pero si tienes la mala pata, que eso pasa el 50% de las veces, que la marina te pilla haciendo eso que es ilegal, tú obviamente como turista puedes decir yo no sabía que esto era ilegal, bla bla bla, pero tú pierdes esos 300 euros y tú no nadas con ballenas porque en el momento te dicen oye, tú fuera del agua, ya. Si es una cosa que se considera ilegal en el país, yo aunque tenía muchas ganas de nadar con ballenas porque es uno de mis sueños, dije mira, si aquí no se puede porque dicen que no se puede y es para proteger a las ballenas, yo no lo haré. Ya lo haré cuando vaya a Filipinas o a otro sitio en el que se pueda hacer. Así que esa es una cosa. La segunda cosa como actividades, ir a ver ballenas en barco. Eso sí que es legal y eso también os dejaré abajo la compañía con la que yo lo hice. Porque es importante para mí dejaros las compañías específicas con las que hice las cosas. Porque yo cuando viajo tengo la tendencia siempre a hacerme amiga de locales cosa que también recomiendo muchísimo. Hazte amiga de locales. Hazte amiga de locales, hazte amiga de tu profesor de surf, hazte amiga del chico que te está sirviendo la comida en un bar, lo que sea. Porque esa gente son los que te van a dar los mejores consejos y te van a decir cómo hacer las cosas bien para que no te timen. Porque los locales ahí tienen la tendencia de que si no te conocen van a intentar estafarte. Bueno, estafarte, ya me entiendes. Pero si te haces amigo de ellos te van a querer ayudar, van a querer que tengas una buena experiencia. Porque para ellos, o sea, el turismo es una de las fuentes principales de ingresos. Por tanto, a ellos les interesa que tú seas feliz y que tú vuelvas. Y que tú les recomiendes a tus amigos ir. Pero luego también te recomiendan cuáles son los mejores negocios para ir a hacer ciertas cosas. No solo porque los conozcan, sino porque saben cuáles son los más éticos y los que más respetan las reglas. Entonces, tema ir a ver ballenas. Os dejo aquí el negocio que me han dicho todos los locales de forma separada, que es el más ético y el que más respeta las reglas. Tema ballenas. Recomiendo hacerlo 100% porque sinceramente es un viaje de unas 8 horas en barco. Creo que salimos a las 6 de la mañana del puerto y volvimos como... Y volvimos unas 7-8 horas más tarde. Y te dan café, te dan desayuno, te dan comida, te van dando snacks. O sea que estás súper tranquilo, estás súper bien. El grupo de gente que hay en el barco realmente es bastante pequeño por lo grande que es el barco, por donde te puedes repartir, tienes espacio y todo. La única putada es que puede ser que te tires 7 horas en un barco y no ves ballenas como me pasó a mí. Vimos delfines, vimos peces voladores y a mí eso me hizo ya mucha ilusión. Y dije, mira, estoy contenta igual. La parte buena es que si el primer día que vas no ves ballenas, te dan la opción de volver al día siguiente gratis, sin pagar absolutamente nada, y hacer otra vez lo mismo y a ver si ves ballenas. Y si no, puedes volver un día más tarde o unos días más tarde, pero tienes que pagar, creo que la mitad, creo que a mí me gustó 40 y pico euros. Lo que pasa es que si no vuelves al día siguiente, vuelves a cualquier otro día después, sí que ellos tienen que pagar como la tasa del gobierno. Porque una cosa es el servicio que te dan ellos, que eso te lo vuelven a dar gratis ellos, porque ellos tienen ese compromiso, pero la tasa del gobierno solo te vale durante 24 o 48 horas. Así que yo lo hice una vez, ¿qué pasa? Yo estaba ahí dos semanas y dije, no voy a volver a perder una mañana. Ocho horas otra vez, para quizás no volver a ver ballenas. Digo, ya volver otra vez, no pasa nada, da igual. Luego, tema tortugas marinas, que esa es otra de las cosas que a la gente le encanta ir a ver cuando está aquí. En Mirisa, que es uno de los pueblos que está por la zona, se pueden ir a ver tortugas marinas, creo que te cuesta unos 16-20 euros el hacer snorkel con ellas, y te llevan a hacer una ruta y a verlas y todo el rollo. Puedes hacer eso, pero también te digo que yo hice surf y yo tenía tortugas marinas a mi alrededor muchas veces. Por tanto, realmente no te hace falta comprar un tour, sino simplemente buscar los spots donde se supone que tortugas, te coges unas gafas de bajo el agua, las compras, lo que sea, y te vas a dar una vuelta y probablemente las veas. Otra de las cosas que a la gente le encanta hacer en esta isla, que es lo de ir a las Turtle Hatcheries, no sé cómo se llaman en español, que es estos sitios como estos conservatorios de tortugas marinas, que tienen los huevos ahí, que ves cómo salen del huevo y que las puedes liberar al mar y qué bonito tal y no sé qué. Vale, estos sitios yo no los recomiendo. Estuve muy cerca de ir porque me hacía mucha, mucha, mucha ilusión, pero luego empecé a hablar con gente, luego empecé a hablar con locales, luego empecé a hablar con esto, y cuando he vuelto ahora he hablado con una amiga que estuvo en Sri Lanka un par de meses antes que yo y me dijo que ya fue y que fue una experiencia malísima. Porque aparentemente lo que hacen la mayoría de esos sitios, aunque las tortugas parece que están cuidadas y parece que están haciendo algo bueno por ellas, en estos sitios te suelen decir en plan de no, es que nosotros sabemos que los pescadores pescan estos huevos y se las comen, entonces lo que nosotros hacemos es como el dinero que nos dan los turistas, les compramos los huevos a ellos para que no se las coman y las liberamos y tal, y no sé qué, no sé cuántos. Eso es lo que te cuentan ellos. Lo que tú luego no te enteras, que te enteras con gente que ha trabajado ahí, cuando hablas con ellos y todo, es que realmente estos sitios lo que hacen es contratar a los pescadores para que cacen esos huevos y les traigan los huevos para que los turistas puedan venir a sentir que están haciendo algo bueno por las tortugas cuando no es así. Estos sitios, puede ser que haya alguno que sea súper ético y que realmente se encuentren los huevos y tal, pero no te digo yo que el 90% no son así. Entonces yo es una actividad que acabé no haciendo porque no encontré ninguno que fuera bueno y dije, ¿sabes qué? Me abstengo de esto porque al final esto solo genera que haya más turismo, que vaya ahí solo por hacer estas tonterías y al final es como que te estás cargando el ecosistema de las tortugas, no quiero participar. Luego, cuando se trata de restaurantes en Sri Lanka o en cualquier área realmente de estos países, tienes dos opciones, tienes la opción de ir a sitios locales, tienes la opción de ir a sitios un poco más turísticos que te van a salir un poquito más caros. Yo creo que está bien hacer un equilibrio de ambas cosas, ¿por qué? Porque al final ir a sitios locales está súper bien, te sale quizás a un euro o dos euros el plato, te salen unas raciones de platos enormes, la comida local además está buenísima, te la cocinan con todo el amor del mundo. Pero es verdad que cuando vas a restaurantes locales es más difícil que conozcas gente porque a los restaurantes locales o vas solo y prácticamente, bueno, te acabas haciendo amigos de locales, que eso es un buen sitio para hacerte amigo de locales porque siempre te van a venir a hablar, o vienes con tu grupo de amigos que es lo que hace mucha gente. Luego, si te vas a sitios un poco más turísticos, es más fácil que conozcas gente como tú, que está ahí de viaje y demás, porque en Sri Lanka hay muchísima gente que viaja sola, por no decirte que el 50% de las personas que me encontré viajaban solas. Nosotros quizás vienen en parejas o en packs de amigos, pero también se van a abrir a hablar contigo. Son un poquito más caros, sí, pero es verdad que la vibra también es un poco más fiestera, un poco más social, un poco más en plan de, bueno, vamos aquí a hablar todos con todos y vamos a hacernos amigos. Y luego, de cara a qué hacer a nivel de rutas, Sri Lanka tiene dos partes, digamos, que son conocidas. Una es la costa del sur, que es donde yo me estuve quedando las dos semanas, y luego es la parte del interior, como Ela, Candy, Nguara y Lilla, Seguirilla... Bueno, todo eso está más o menos por la misma zona, más o menos. Y luego dentro de los parques nacionales y todo el rollo. Yo toda esa parte decidí saltármela, ¿por qué? Porque creo que si estás dos semanas ahí y vienes ahí para estar haciendo surf, no te sale a cuenta hacer eso, a no ser que te quieras tirar una semana haciendo esto. Porque hay gente que me dijo, no, sí, esto se puede hacer en cuatro días. Y sí que sé que se podía hacer, porque me lo estuve mirando, pero te estarás todo el día en el coche, te estarás todo el día pagando taxis, irás a ver cuatro cosas que no están tampoco del todo bien por lo que me ha contado la gente. Entonces dije, mira, para ir a hacer el viaje en tren y todas estas mierdas, prefiero no hacerlo. Lo que me dio lo siguiente, el viaje en tren. El viaje en tren es una de esas cosas que todo el mundo quiere ir a Sri Lanka para hacerse la típica foto ahí. Yo también quería y deshice eso cuando me enteré de lo que implicaba. Y es el hecho de que el viaje en tren, la gente suele hacer o el de Ella a Nuwara y Lilla o el de Ella a Candy. Estos viajes tienen una duración entre unas 9 y 11 horas, ¿vale? Porque ese tren va lentísimo. Una hora está bien, dos horas aún, tres horas, bueno, si estás con gente y tal, acabas conociendo gente en el tren, pero a partir de las cinco horas te quieres pegar un tiro y dices, ¿qué coño hago tantas horas dentro del puñetero tren? Entonces está bien para hacerte la foto y estar un ratito, sí, pero todo el mundo me dice lo mismo. Coge el tren en una parada y bájate al cabo de una o dos paradas para no hacer el trayecto entero, porque si el trayecto entero no vale la pena. Adam's Peak. Adam's Peak es otro de los sitios a los que la gente le encanta ir, le encanta hacer el hiking, que empiezas como creo que es a la 1 o a las 2 de la mañana y llegas arriba del todo a las 5 de la mañana, cuando sale el sol, ves la salida del sol, qué bonito y todo. Todo el mundo que conozco ha tenido exactamente la misma experiencia. Una, cuando vas en época turística, que es ahora mismo, creo que empieza desde diciembre, noviembre, diciembre hasta mayo, que es donde hay más gente, estarás subiendo a una montaña con un grupo de gente enorme, en plan de que estaréis haciendo un hike, pero que estaréis todos así en modo sardinas. Los locales te estarán tocando el culo constantemente y que tienes la posibilidad de llegar arriba y no ver la puñetera salida del sol, porque eso le ha pasado a unas cuantas personas que conozco, que llegaron arriba y había tantísima gente que no pudieron ver la salida del sol. Entonces, recomendación que me dio mucha gente, es que te vayas al Little Adam's Peak, que es de otra montaña que está al lado. No vale la pena, está tan masificada ahora mismo que realmente no vale la pena. Y como yo huyo de estas cosas, es como yo tenía ganas de ir, y cuando me dijeron eso dije, ¿sabes qué? Si vuelvo a una época menos turística, ya lo haré, pero ahora mismo no va a ser el caso. El tema de los tuk-tuks. Los tuk-tuks son estos cochecitos tan súper bonitos que te llevan a todas partes, son como el taxi para moverte. Los tuk-tuks van a intentar estafarte en el 99% de las veces. Y vas a ver que quizás le dices a un tuk-tuk, oye, ¿por cuánto me llevas de aquí a aquí? Y te dieran un número. Siempre que te digan ese número, tú diles la mitad. Cuando les dices la mitad, se te van a reír en tu cara, en plan, alala, ¿qué dices? No sé qué. Pero porque ellos no saben lo que tú sabes. Entonces, la parte guay que puedes hacer es descargarte una aplicación que se llama PickMe, que viene a ser como el Uber de por ahí, y así tendrás una idea exacta de cuánto realmente cuesta un tuk-tuk para ir de un sitio a otro. Porque hay un sitio, una vez que nos dijeron, sí, sí, para ir de aquí a aquí, tres personas, 1.300. 1.300 son unos 6 euros, más o menos. Y dijimos, 1.300 para ir a este sitio, vale, que son 20 minutos, pero que no, ¿sabes? Que las cosas suelen ser más baratas. Nos la acabaron rebajando a 800, que dices, bueno, y éramos tres, por tanto nos costó 200 cada una, que esto viene a ser menos de un euro. Luego a la vuelta, dije, ¿sabes qué? Como estos no nos estaban contestando, pedí uno directamente desde esta aplicación, nos costó 500, que son dos euros, divididos entre tres personas que estábamos ahí, por tanto fue como, vale. Es verdad que PickMe muchas veces no funciona, depende en qué zona estés o tardan quizás un poco más en venir o lo que sea, porque PickMe y los locales tienen un poco de pique, igual que tienen en Barcelona los Ubers y los taxis, pero al menos te dará un poco una visión de cuánto tienes que pagar o cuánto puedes pedir. Si te lo quieres hacer lo más barato posible, a veces tendrás que dejarlos. Habrá algunos que muchas veces le dices a la gente, en plan de, bueno, vale, pues si no quieres no, y sigues caminando y te vienen detrás. Y muchas veces te vendrán detrás en plan de, no, no, vale, vale, va, no sé qué. Hay veces que hay algunos que son muy orgullosos y no te van a venir detrás. Y eso no significa que tú te equivoques, sino que tienes que encontrar a uno que sea, que quiera hacerlo más barato. Y eso vienen a ser básicamente todas mis recomendaciones del viaje, creo que no me estoy dejando absolutamente nada. Si hay alguna cosa más concreta que me queráis preguntar, ya sabéis, abajo en comentarios. Si queréis que haga algún otro vídeo de alguna cosa más específica de Sri Lanka, también abajo en comentarios, lo que queráis. Y nos vemos en el próximo vídeo.